El Día de la Comunidad ¡Señoritas! Orteli ¿Remo? ¿Te puedes decir a Sandy, por favor, que venga? Sí Acordate de las toallas y las botellas, ¿eh? Muy bien Chicas, más elongación, puede ser Y estás muy vestida vos, ¿eh? Hola, diosa Migatúbela Qué bonita que estás No te puedo creer ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Una morocha terrible se la acaba de tirar encima de eso Se lo están tocando, se están toqueteando ¿A dónde? A ver, ahí en el escenario ¿Y? ¿Qué decís ahora, fierro? ¡Fayuto! Te voy a matar Para compartir la vida, para celebrarla Para agradecerle siempre y para perdonar Para ofrecer un abrazo cuando te hace falta Allí están los importantes, los de fierro de verdad Son de fierro porque no te piden nada Son de fierro cuando los necesitas Son de fierro cuando los necesitas Todo con una mirada Porque están desde el principio Porque siempre van a estar En las buenas y en las malas Son de fierro de... ¡Sos una basura, Enzo! ¡Un traidor! ¡Mi viejo! ¿Y tus hermanos? ¿Estás fritas, Andy? No, no, no le digas nada Por favor, te lo pido, ¿eh? ¡Te vi las puertas de mi casa, mijo! ¡Te abrí a mi hija! ¡Mirá! No, al revés, va, es al revés Al revés ¿Al revés qué? No importa, calmate un poco Vamos a llenar la cara de dedos, sabote Vamos a llenar la cara de dedos ¡Arrame que lo macho! ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! ¿Qué sin violencia? ¡Pará! Sin violencia, muchachos, yo les puedo explicar ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué? Esa chica... ¿Qué chica? Es un gato ese ¿Cuánto te cobra? ¿Te cobra por hora, vos? Eh, muchachos, fierro, por favor ¿Fierro qué? Espero que no hayas tocado un pelo a mi hija Ah, no la dibujé, no la dibujé Es cierto, vámonos, mi hija, vámonos ¿Pero qué es eso? No, 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 no Un tucumano Vámonos, vámonos ¡Vámonos! ¡Agrá, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Agarrate, dale, agarrá! Bueno, párate Ay, perdoname Es una locura esto, Sandy La verdad es que... No, 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 no sé Bueno, ya sé Pero, mirá, yo sé que son jodidos Pero son buenos, ¿entendés? Sí, son buenos, pero me odian Soy una porquería para ellos ¿No sabés cuánto tiempo vamos a tener Que seguir sosteniendo esta mentira? ¿Vos entendés eso? ¡Señoritas! Pensá algo rápido, Fontana Porque nos echan del colegio a las dos Bueno, nos tenemos que separar Vamos, viejo, vamos a separar Eso, pagando vos No, 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 no Pero, Telly, si corremos no nos alcanza Cuento Uno Dos ¡Tres! Bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Vos no te podés hacer malas antes? Ya sé, por favor Tomá Tomá Llamá a una ambulancia Tomá Vale Monten Ay, el lugar es soñado, Tincho Cocina el chef de Utilísima, ese que te gusta a vos El de los tubos Ah, reservamos para tres ¿Pero qué no es el restaurante del año pasado? No, no, está muy distinto No, no, no ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Porque te contratamos al imitador de Luis Miguel Es igualito un calco Terredo ¿Vos sabés que retís? Ese chico me gusta Ah, un momentito Quiero advertirles algo Y quiero que lo entiendan Nada de velitas en la torta Ni cantidades Yo ya no No, los mato, en serio se los digo Yo ya no cumplo masa Estás quisquillosa este año, ¿eh? Me quedan pocos Ay, por diablo Se te ha goblado Escuchame, a ver si las cortás con esas pavadas No hacen ninguna pavadas Dulce, dulce La tradición siempre fuimos nosotros tres Está bien Pero si vos querés que invitemos a alguien más No No, no Está bien así Como todos los años Total, los que me gusta que vengan No Así nos van a venir Yo sabía, yo sabía Que ese Enzo Era un trucho No, trucho no Una rata, mamá Un delincuente Pobrecita la chiquita esta Hay que hablar con la Sandy ¿Por qué no lo haces más? No, Sandy no está Pero te pido, por favor, no te metas Esto es un tema delicado Dejame que lo hable con ella De mujer a mujer Me parece muy bien, mami Pero hacelo rápido Porque me da la sensación Que este Enzo la venga a tus aras No, Sandy no es tonta No, no, no Es tonta Pero tiene razón el Juancho De verdad, este es muy rápido Puede hacer cualquier cosa Viste, viste Me hubieran dado bola Y no nos estaríamos lamentando Bueno, ya te lo dije Me disculpé ¿Qué querés? Que me arrodille No, no hace falta Con que me digas, Lucía Tenías razón Me equivoqué Es suficiente Tienes razón, mamá, papá Siempre tan polleroso ¿Qué me cargas? Ahí está ¿Qué me cargas? Ahí está Tu amigo Enzo Bueno, bueno Que seguramente viene a pedir perdón Voy a poner de patitos en la calle Y aquí hace falta Hombre con pelo en el pecho Para frenar esta manga De inútiles Qué bárbaro Dios mío A ver Bueno, te lo dije Justo nos abrió El que no nos tenía que abrir ¿Qué hacen ustedes acá? Buenas noches, ¿no? ¿O acaso dormimos juntos? ¿Cómo? Ni con calzón de lata Tomatela Papá, papá, papá Tranquilo que vienen a verme a mí Tranquilo ¿Quién está, Juan? Ay, yo te lo dije Pobre, lo entiendo a Martíncho Quería cuervos Muchachos, muchachos Pasen por acá Así estamos más tranquilos En mi cuarto ¿Sí? Vengan, vengan ¿Cómo tu cuarto? ¿Cómo tu cuerpo? Más cómodo, más cómodo ¿Cómo, cómo? Más cómodo ¿Qué te queda? Juan Permiso Permiso Fierro, todavía estoy esperando tus disculpas Está bien, disculpame, está bien No, de rodillas Ahora lo quiero de rodillas Pará, pará, pará Tu hijo está en peligro Y seguís hinchando los globos con eso Globos Serpentinas Serpentinas, espera Espuma de carnaval Algo de música Alguien gigante Ah, mirá Nosotros le prometimos al que imita a Luis Miguel Pero cobra un Perú Después vemos Si alcanza la plata, alcanza Y si no, no Hola, muchachos Hola, hola, hola Perdón si interrumpimos la fiesta ¿Están organizando la fiesta de los uñas de plomo o no? Angelito, Angelito Qué suerte que viniste, tío No, no, no vine Me trajeron a la rastra desde el baño casualmente Que no es lo mismo ¿Eh? ¿En qué puedo ayudar? Ay, pero tu sobrino tuvo una idea genial ¡Genial! Sí, sí, escuchame Es la siguiente la idea A ver Yo ya estoy cansado de no poder pasar con el abuelo su cumpleaños Entonces, como él siempre lo pasa con los muchachos Se me ocurrió este año organizar una fiesta sorpresa Excelente idea Me encanta que me participen en el grupo El tema de Ana, mi corazón Chiquita Hola Chiquita del viejo Chiquita del viejo Que viene cansada de tanto trabajar y estudiar ¿Eh? ¿Bien? Sí, ma ¿Todo bien? Sí, ¿qué pasa? No, todo bien, ¿no? Que mamá estaba... Está ocupada la vieja Quería hablar con usted De algo muy delicado Pero bueno, ella me dijo Déjame a mí, déjame a mí Yo dije, sí, Lucy Es una basura ¿Qué? El Enzo, es una basura La basura la está engañando, El Enzo Papá, no es verdad Es verdad, es verdad Yo sé que es muy difícil para usted aceptarlo Pero es verdad, es una basura Lo vimos con una morocha, tetona Ya sé, bueno, yo estaba ahí ¿Cómo que estaba ahí? Sí, porque nada Vi que le quisieron pegar y todo Pero ese no es un lugar para usted ¿Qué estaba haciendo ahí? Nada ¿Era la enredó? ¿Con qué la enredó? Bueno, no Papá, no me enredó Estaba ahí acompañándolo, nada más Es un infeliz ¿Qué le dijo? Eh, nada, papá ¿Qué me va a decir? Pero bueno, perdón Este país es la hermana, ¿entendés? La abrazaba porque la quiere y la representa Por eso, nada más Sí, se equivocaron ¿La hermana? No Sí, la hermana No No, ¿cómo le pido perdón a Enzo? No No O sea, está fuera Enzo en el auto Así que si tenés cara, pedíle perdón Pero yo lo acompaño al tema de lo espiritual, no así de lo económico No, no tengo un cobre Es miserable que sos No, miserable no Indigente en todo caso Me echaron por un crimen que no cometí del gobierno y acá estoy Bueno, Ángelio, cortala Sí, cortala Yo te pongo tu parte Muchas gracias, agradeces Lo que quiero es que te comprometas a estar Que no falles No, 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 no Listo Bueno, va a ser así Como el abuelo lo pasa en un restaurante Sí Con los muchachos Sí Bueno, nosotros vamos a estar ahí ¿Entendés? Esperándolo Se va a llevar la sorpresa que vamos a estar todos ¿Todos? ¿Eh? Sí, menos uno Para, para ¿Es una discriminación hacia mí? Me acaba de invitar, me dice que me va a pagar Estoy hablando de tu hermano, Angelito Y bueno, ese no es problema Para mi viejo no es problema No le jode que no esté ¿Cuántas veces estuvo sin él? No le jode ¿Pero cómo no le va a joder? A mí si mis hijos no me trataran, yo me moriría Error, me suena como ¿Usted tiene hijos, usted? Cuatro varones ¿Era verdad el caso del filipino embarazado? ¿Era verdad? Bueno, matala, basta, basta Cortala ¿A qué me meto? Sos de madera Sos de madera, mintiendo Cualquiera se da cuenta que el amor chazo vos Y vos sos un buchón, nene Yo soy un buchón Yo te estoy cuidando Vos no te querés dar cuenta de nada Lo único que hago es cuidarte, nena Claro, por eso los mandaste al teatro de revistas ¿No? Para que me descubra, para eso No, llegaron solitos Ellos solo llegaron, siguiéndolo a Enzo ¿Será porque vos le llenaste la cabeza a mi viejo, mis hermanos Diciendo que a mí me habían metido en los cuernos, Enzo? Si te están metiendo en los cuernos Yo los vi con mis propios ojos Estaba transando tramina, nena Mira, ¿sabés qué? No quiero hablar más con vos No sirve, no sirve Está todo bien Total O sea, la que te están cagando es a vos No sé para qué me meto No, para... Sí, ma Igual le decís por ahí papá floja, ma ¿Sabés lo que me costó convencerlo para que me pida perdón por lo de Enzo? Volvió Sandy Le dije a tu madre que no se metiera Que me pude hablar con ella Claro, de más ¡Vamos, hermanos! ¡De verdad! ¡Yo tú! ¡Ya lo sé! 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 ¿Cómo pidiéndole disculpas? Pero, porque claro Oíme, la cosa es así Me la acrancó ¿Qué te puedo creer? Viste la morocha La tetona Ay Perdón, mi hija Me tapése las orejas La tetona Es artista Y hermana de Enzo ¿Entendés? Por eso la confusión ¿Entendés? Papá ¿Qué? Papá, se la estaba transando Pero... Transando, papá No se la estaba transando ¿Vos te transás a tu hermana? Yo no No, pará No se la estaba transando Le estaba abrazando ¿Entendés? ¿Por qué no me abrazaste a mí ahora? Ahora, Juancho Siempre dije que Enzo era de prima Siempre lo dije Esta, que ese perrón Que vos eras un hijo de... Pero, no No, no Quise decir Que la confusión esta Nos llevó a esto Está bien, está bien Está bien que la cuiden Pero no, ella es una buena mujer ¿Cómo, cómo? Que está bien que la cuiden Claro, claro que sí Sí, más de lo que se ve la cuidamos ¿Eh? Así que más allá de tu hermana Cuidado Juan Mucho cuidado con lo que haces Mirame a los ojos cuando te hablo ¿Me estás mirando, ma? ¿Me estás mirando? Ahora sí Sí, Juan Cuidado con lo que haces Juancho Ven acá Permiso Juan, este Entendelo, perdonalo ¿Sabes qué pasa? Que como él no te ve Pedí perdón por vos Juan es grande Y se hace cargo de lo que dice Permiso Lucia, acepta un café Lucia, vení Vení, pero... Sí Oíme, Enzo Enzo, encito de verdad Como dijo el señor Perdonalo No sabe lo que hace Buenas, Farid Yo, pero... Mucha medición, mucho científico Mucho científico, es así Vos medís bien Tirás bien Enbocás Muchachos ¿Qué me estás saliendo? ¿Tenés que mojar la de cuando no te señaló? Lucho, 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 Felicidame Felicidades Felicidame 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 Conseguí material de primera para el sábado, papá Mi prima Guada, ¿te acordás? Guada, la de... Guada La de los ojos claros Los ojos claros No te pasés No te pasés Voy a empezar a hablar de Sandy Che, es mi prima Guada, loco Cortala, bueno, cortémosla Me pidió que lleve cuatro amigos presentables Te está esperando Yo me anotó Me anoté Saltó Yo voy, yo me anoté Yo voy, yo voy Y se hace Ah, bueno, bueno, bueno Habló Brad Pitt Vos, Rubio Bien, papá Brad Pitt Brad Pitt Brad Pitt Sí, sobre todo Brad Pitt Escuchame, pará Me dijo cuatro amigos Somos uno, dos, tres Farías Farías No, yo no ¿Vos venís Farías? Yo no, no puedo ¿Por qué no? Paso Paso ¿Qué no podés? ¿No podés? ¿No podés? ¿Por qué no? El sábado no podemos ¿Qué? Me dís a Miguelito, le tenés que hacer Respeto con Miguelito No te voy a permitir Chicos, entiendan Entiendan la situación Farías No puede Porque nunca Nunca Eh, ¿por qué no te callás un poquitito? Farías Farías, no, no, la verdad ¿Estás seco? Nada Un poquito Farías, nada A ver, pará Pará, pará Pará un poquito ¿De qué te la das, fierro? No entiendo Si vos tenés menos minas Que la ciberciencia Yo te digo Uy, Farías Cojá la brocha Porque si no te vas a morir Virgen ¿Sabés lo que tenés que hacer? Envocarla A mí la fiesta sorpresa no me gusta Para mí es una pavada eso La fiesta es para tu viejo, fierro No para vos ¿Y de qué estoy hablando yo? A él tampoco le gusta A él siempre festejó con sus amigos Bueno, porque no le quedaba otra Ah, sí Pero vos te pensás que no le va a gustar Festejar su cumpleaños Con sus nietos Con su hijo Conmigo no conté Hablaba de tu hermano Yo también andaba Hablaba de mi hermano Son traidores Es el padre Mirá, Lucy Vamos a dormir De verdad Vamos a dormir Porque los cumpleaños Yo te hablo de los cumpleaños Cuando éramos chicos nosotros Dejála ahí Parece que Angelito Por lo menos No es tan rencoroso Porque siempre hablé bien del padre Por eso Mirá, fierro Hacé lo que quieras Pero no me hagas sentir mal Ni a mí Ni a tus hijos Por querer a su abuelo Y por querer festejar Su cumpleaños con él Decime basta Basta Pero yo no te dije Basta El timbre No escucharon el timbre ¿Qué pasa? ¿No se enteró? No, ¿de qué? ¿Cómo de qué? Horteli se desmayó mal Ayer en la plaza ¿Se murió? No, Rita Por favor No se murió Pero está internado Y no sabemos nada Bueno, ustedes vayan Vayan a clase Que yo voy a hablar Con la secretaria A ver cómo está Vayan, vayan Tómate el café No, no, no Dicen Fontana, se queda acá ¿Estás contenta? ¿Eh? Casi lo matás ¿Perdón? Casi lo matamos A ver, Fontana Yo dudo Que nuestra relación cambie No, es que te equivocás Nosotras no tenemos relación Te equivocás Tenemos relación Ah, sí Compartimos el mismo colegio Y el mismo peligro De que nos echen a las dos ¿Está claro? Ajá, clarísimo Y no sé ¿Qué propones? Tregua Tómalo como quieras Yo no te pienso pedir perdón Tampoco pretendo Que vos me lo pidas, ojo Lo que sí te pido Es que tomes conciencia ¿Ok? Ok Bueno, entonces No sé Yo no te molesto a vos Vos no me molestás a mí ¿Te va? Tómalo como quieras Lo tomo No ve con usted la cosa, mijo Así que no se ponga en el medio, ¿sí? ¿Y dónde querés que me ponga? Soy tu hijo Pero también soy su nieto Y lo quiero Y eso me hace muy feliz a mí Eso habla muy bien de usted Y bueno, entonces ¿Por qué no das el brazo a torcer? Porque hay cosas Que no vas a entender nunca Son cosas de la vida Y que no se pueden explicar Es así Papá, papá Yo entiendo todo lo que sufriste Cuando el abuelo se fue Y lo dejó a vos Y al tío Ángel Sé que te tuviste que hacer cargo De la familia En todo sentido Sabiendo que tu viejo Se había borrado Y encima con un tipo Eso lo sé Si me entiende Entonces no me joda más Papá, papá Rompéteme Papá, está mal lo que haces Está mal El abuelo se equivocó Pero supo pedir perdón Está arrepentido De haber hecho las cosas mal ¿Sabés qué me parece? Que a esta altura del partido Después de tantos años Se merece otra oportunidad De tu parte Farías El timbre Sí, sí, sí Ya lo oí El timbre Bueno Te van a poner media falta Andá No Porque usted Le va a decir a la preceptora Que necesitaba Hablar conmigo Farías Yo no pienso mentir por vos Así que andá por vos Ah, yo sí tengo que mentir Por usted, profesora Mire, todo el mundo En este colegio Sabe Que lo del balde de pintura Lo armé yo Así que si Horteli Se llega a enterar Es que el profesor Fierro No va a decir nada Así que quedate tranquilo No, está bien Pero yo sí Puedo contar Que la que le tiró la pintura Al profesor Fierro Fue usted A ver, espérame un minutito Vos me estás cambiando Tu silencio Por una falta Por una falta no Por una noche De amor ¿Eh? Sí, sí, sí Yo le cambio Sí, sí, sí Entendió bien, profesora Yo le cambio Te volviste completa De mi silencio Por una noche No, no, no A solas No, no, Faria Sí, sí, sí Vos no podés No, no, vos no podés Esta noche a las 10 La espero acá, profesora No, no Para amarnos ¿Eh? Si no mañana Cortelli se enterá de todo Vos no podés Vos no podés Vos no podés Espero, espero Viejo, no te vas Contestame No puedo No puedo contestarle Ya está Váyase Déjeme en paz No te estoy pidiendo Que se venga a vivir a casa Es un cumpleaños Nada más Vos sos consciente Que el abuelo está grande, ¿no? Sí, sí, sí Es más alto que eso y todo ¿Qué vas a esperar Para perdonarlo? ¿Que se muera? ¿Por qué no podés? Porque tengo mis razones ¿Cuáles? Hablá, papá ¿Por qué? Hablá, por favor Te pido ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué es tan grave? ¿Qué fue lo que te hizo el abuelo Para que no le hables durante 30 años? Explícamelo Porque te juro que hay veces Que siento que me ocultás algo ¿Hay algo que nosotros No sabemos que pasó? No Y su padre nunca le escondió nada Hola, viejita ¿Estás enojada? Te abandoné un par de días ¿Qué vas a hacer, vieja? Tengo unos bolonquis Pero bueno Nadie me entiende Pero yo solo sé Tu dolor Y lo que sufriste, vieja No importa Es un pacto entre vos y yo Se fue Tu papá nos dejó Se fue, hijo Ay, cómo duele Duele tanto Te quiero, vieja No, no es esto No tiene nada que ver Es para... Ah, qué frustración Loco ¿Pero por qué te pones así? No está bueno Porque yo quería cantar otra canción Habíamos hecho una con Cari Que además la quería cantar Es el cumpleaños de mi abuelo Y yo quería cantársela ahí Pero Cari se enrolló Y ahora no la puedo cantar Pero ensayalo un poco más No te calentés No, es que es a dúo Tiene que ser a dúo No la puedo cantar yo solo Además es hoy a la noche el cumpleaños No me da tiempo de ensayarla Pero ya está Llevo un compact De alguien que cante bien Y listo Total Si total nadie me toma en serio A mí Luchito es el desastre de la familia Escuchame ¿Qué? Y... Bueno, te doy una mano No, no No te puedo pedir eso Bueno, che No soy el enano Pero, qué sé yo Sapo ¿De verdad? Lo haría Es por mi abuelo, ¿eh? Igual Acá no Bueno En casa tampoco Porque es un manicomio Bueno, en casa Vamos a casa Vamos Vamos Vale No No puede ser Siempre están juntos estos pibes ¿Qué les pasa? Siempre juntos Uno al lado del otro Pegados, pegados Como mejor Si eso te pone mal Ni loca te cuento lo que acabo de escuchar, eh Oscar No, no me cuentes Bueno, listo No sé, contame Contame, contame ¿Seguro? Sí, sí, sí Te preparo Bueno, están ensayando un tema juntos Para el cumpleaños del abuelo de Lucho Y no es solo eso ¿Sabés qué tema? ¿Qué? El mismo tema que vos hiciste el año pasado con él Ese Que cantaron a dudo Pero eso lo arreglé yo Ese tema lo hice yo Se van ahora a lo de Morena Yo que vos Hago algo ¿A dónde te habías metido, fierro? ¿Este qué carajo le importa? Escuché, pará, 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 pará ¿Por qué? Toda la vida me vas a condenar Por lo que pasó con el novio de Sandy Sí Sí Me hizo quedar como un papanata frente a mi hija Convénzase El Enzo es un tipo excelente El Enzo es un trucho No sé Yo no sé lo que pasó en el teatro Pero sé lo que pasó en el boliche Cortala, parío Cortala Oye, mira cosa ¿Me puedo hacer un matempa? ¿Me puedo hacer un matempa en mi propia casa? No sé qué mierda pasa acá No sé, no sé Un ambiente raro hay Sí, es el cumpleaños de tu viejo Capaz que es por eso Me querés arcar la mañana ¿Con quién la voy a pasar? Como siempre Con mis amigos Iñaki y el Monchi Que ya Les aclaro Reservaron restaurante Como todos los años Va Abuelo No, ya Ya, ya, ya Ya sé lo que me vas a decir Pero no Te agradezco Yo sé que ustedes quieren que yo el cumpleaños lo pase con ustedes Pero no No quiero incomodar Yo sé positivamente que si voy a festejar mi cumpleaños aquí Martín se va a encerrar en la habitación porque no me habla Te equivocás No te iba a decir eso Te iba a decir que te respeto Que te entiendo Y que si vos decidís pasar tu cumpleaños con tus amigos Me parece genial, abuelo Sí Posta, abuelo Este año no nos vamos a poner pesutis, de verdad Hacé lo que quieras y Nada, nosotros vamos a estar con vos Es que ustedes siempre están conmigo No No me hacía acordar de algo ahora Porque es un sueño que yo siempre tengo Pero bueno Alguna vez se va a cumplir Aunque más no sé Qué es el de festejar mi cumpleaños aquí con ustedes Pero con todos, ¿eh? Con Fierro también Festejaron, vale Sí festejar un cumpleaños en familia Déjame en paz Dejá de seguirme, viejo Tomo gomía Te respeto, me respetá Dame una mano No es un favor Plata Pero ya sabía que quería plata ¿Por qué siempre pensás que siempre que te corro para pedirte algo es plata? Todo el bil metal, viejo Bueno, ¿qué querés? Capaz que mañana se muere ¿Y yo qué hago? ¿Quién? Mi viejo Bueno, ¿qué querés? Es el cumpleaños de mi papá ¿Querés guita? Sí, bueno ¿Querés guita? Pero es para hacerle un presente Yo no tengo un mango ni para hacerle un pasado, ¿entendés? Y yo sí Yo sí tengo Pero capaz que me das una mano No tengo plata, no tengo joya ¿Qué querés? ¿Joya? ¿Me querés sacar un anillo? ¿Vos querés cualquier cosa? No te voy a pedir 100 lucas No te voy, no te atajés ¿Cuánto querés? Hacer una gentileza, una pavadilla 100 pesos, dame 110 100 pesos Yo no tengo la boca que alimentar Cara dura Dame lo que tenés en el bolsillo No es un asalto Es un pedido de tu amigo Dame lo que tengas Y ya está ¿Cómo se le va a negar a un hombre grande? No, no, no No, no, no No, no, no Angelito, callate Tomá 9 pesos 9 pesos No, pará, pará Bueno, no me alcanza ni pa'l moño Y así menos No, no, comprenme unos puchillitos Chao Te agradezco mucho Tratá de tener un pellito más Para cuando te pido A ver, more Poneme la música Ahí va Lágrimas de sal Llegates del mar Ahí va ¡Va! ¡Va! Vos sos una turra Y vos sos un traidor ¿Cómo van a cantar la canción que yo hice para Don Martín? Uy, sacaba este coso de acá Es como si vos sos un traidor no me hablés Y vos sos una desubicada, nena ¿Qué coso? ¿Qué coso me decís? ¿Qué te pasa? Te voy a surtir ¿Qué coso me decís? Vos vas a cantar cuatro dientes menos ¿Qué te pasa, nena? Y sos una robona Porque me robaste a mi novio A toda mi familia Y encima la canción que yo ¿Quieren cantar la canción? Perfecto Canten la canción Yo también la voy a cantar Con la filarmónica de Berlín la voy a cantar Un showsazo voy a hacer Las plumas me voy a poner La escalera voy a bajar ¡Canten la canción! Yo también la voy a cantar Buenísimo, ¿eh? ¡Ay! ¡Chuete! 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 ¡More! Vamos en la tres Diez pesos Ahí, muchas gracias, ¿eh? Chao No, no, cuando quiera vuelva Buena, maestro Hola ¿Te puedo ayudar en algo? Sí, ando buscando esto que no tiene más A ver, es francés ese Sí, no te compro otro que no sea francés Infino Siempre la calidad primero No importa lo que sea, que así no, calidad Este Sí, bueno, ¿cuánto vendría saliendo ese? Es 150 El stand me estás vendiendo vos Yo el perfume, ¿cómo 150? Están de la cabeza ¿Sabes cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? No, fíjate en cualquier farmacia Te lo estoy regalando a la mitad Me parece que te confundiste un poquitito ¿Vos te crees que yo tengo menos calles que Venecia? 150, eso no 150 es un afano Algo más económico, más barato Y menos de 100 está como difícil esta calidad, por lo menos Bueno, digamos así, entonces ¿Vos cuánto tenés? 7 pesos tengo 7 con 2 centavos con toda la fúbrica 7 con... Y no, es como... Bueno, a menos que sea una imitación No tengo nada Es como lo mismo Ok Mirá, es este ¿Este es imitación? Sí, sí De lo que tendría que ser este En la salada sale por bidón esto, ¿eh? Ok, no me importa Y aparte lo que yo cambio es el nombre, por eso Le ponen colorante y toda esa pava No, no, no Bueno, dale, listo Me acostaste hoy 150, ahora por 100 pesos el coso este Bueno, dejame envolvértelo Ah, sí Sí, sí, sí No me lo cobres eso Esencial Te agradezco Es esto Mirá vos, esencial y me estás vendiendo una esencia Claro, la tenés Me quedó rosita el moño Listo, todo bien Un abrazo Ponemos cuando quieras Chao, gracias ¿Qué hacés acá tomando mate? ¿Y dónde querés que esté? Está la casa tomada por el que cumple año ¿Y? ¿Querés que te explique? No, no quiero que me explique Bueno, dejame tomar mate Pero por lo menos cambia la cara Porque si no voy a terminar pensando que te jode Que todos estemos trabajando Para darle una sorpresa a tu papá Vamos a matar Dale, decí lo que sentís No te reprimas No siento nada, Lucy Tomá, dale ¿Estás celoso? ¿De mi padre? Sí Dejate de joder, Lucy Dale, toma un mate Ya está, te filmo Así te ves Ahí está, toma un mate Así te ves la cara de cucu que tenés Sacá, 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 sacá ¿Para qué es eso? Ahí está, decí todo lo que sentís Dale, ahí tenés la cámara ¿Para qué es la cámara? Ahí está, dale Es para filmar el cumpleaños Pero no te preocupes Ya mismo borro tu cara de cucu ¿Sabés que nunca pensé que le ibas a comprar el regalo? Pensé que te ibas a gastar la guita No, señor Nunca tan bien utilizado a los siete pechos Se agradece Mostrame Un perfume Un perfume, qué lindo Sí, lo compré concentrado ¿Concentrado? Dije, voy a conseguirlo Voy a conseguirlo Sentí Olé, olé Qué rico ¿Pero qué? Jugo de perro muerto, flaco ¿Pero qué le compraste? ¡Talón! ¿Vos lo querés o lo odiaste? Los quiero vos ¿Qué jugo de perro muerto? ¿Sabés lo que es esto? Los que sale esto Pero dejá de tirar Dejá de tirar Porque te voy a matar ¡Qué inmundicia! Es riquísimo Aparte no te agarrás Vos el catador Que no sabés oler entre rosas Hola, muchachos Hola Che, pará Sí ¿Qué se rompió? ¿Un caño maestro? Sí, no Es una fragancia nueva Sí No, muy rico Aroma de rechuelo No, es una fragancia importada Lo que estamos sintiendo Por causa de una canaleta Te hago una pregunta Don Martín Si a alguien le regalara este perfume ¿Usted qué haría? ¿Vos te creés que yo tengo gente Que me odie tanto Como para regalarme un perfume Que huele tan mal? No, claro Bañate Yo te debía siete pesos Sí, sí, el regalo Acá están los siete pesos Que te debía ¿Cómo me veo, Lucy? Yo no me veo Sisi, correte un poco ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? ¿No es como mucho el escote? ¿Y qué crees que ahora lo dejo? No, por favor Por favor Dejala que vaya así A ver si consigue Un candidato Bueno, basta, mamá Por favor ¿Por qué no te vas a cambiar Que nos tenemos que ir? Yo no pienso ir A ninguna parte Mamá, te lo pido, por favor Ya lo tengo a fierro empacado No me compliques la vida ¿Pero cómo pensás Que voy a ir al cumpleaños De ese... De ese señor Después de lo que me hizo Porque un padel Yo rompí con Antoine Basta de Antoine, mamá Ah, sí Bueno, no vas Entonces te quedás Y le cocinás a fierro ¿Cocinarle a ese cavernícola? Sí, y además Le haces compañía Voy a ver qué vestido me ponga Ah, Rugo Pase Perdón, perdonen, eh Ah, Rita, pasa, pasa Estoy buscando un espejo Para verme Sí, acá tenés uno Qué linda que estás ¿Vos venís a la fiesta? No, no, la verdad Me encantaría ir a la fiesta Pero tengo un compromiso previo Ah, ¿un compromiso? ¿Qué masculino el compromiso? No, no, es un alumno particular Ah, pero qué bien Un compromiso con un alumno particular Masculino y tiene plata Mamá Pero qué está de mal Que tengo un compromiso Con un alumno que tiene plata Mamá, la pone nerviosa, Rita No, no, no No me pone nerviosa Así que muchas gracias por el espejo Pero si no te miraste, Rita Bueno, que se diviertan mucho Ay, pero vos también, mi amor Con tu compromiso Por favor Esta muchachita Tiene algún problema en la mente, ¿no? ¿Y por casa cómo andamos? Hola 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 Marto, ¿te falta mucho? Mirá que no nos van a reservar toda la noche Perdón Tengo que terminar con la clienta, ¿eh? Sí, pero por lo que veo Recién empezás Ay, Don Martín Si tiene un compromiso Yo puedo venir otra vez No, no Usted se queda acá Yo no tengo ningún compromiso ¿Cómo que no? ¿Y tu cumpleaños qué? Ay, Don Martín No me dijo que era su cumpleaños No importa Usted se queda No, 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 no Que se va a ir Quédese acá No deja caso Vamos a llegar tarde, Martú No me importa ¿Cómo que no te importa? Lo que no me importa Por favor ¿Te quiere dejar terminar trabajar? Pero, ¿y las reservas? ¿Y las reservas? Ay, mirá Si las reservas Las reservas Que no voy directamente Ya está Se anula las reservas No Sí, señor Se anula Mirá que fácil Yo voy a anular las reservas Anulo una reserva en un restaurante ¿Y así no voy a poder anular una reserva En un restaurante con tres blocas? ¿Cómo? Pero es que no somos tres ¿Cómo que no somos tres? Capítulo 89 De la autobiografía de Ezequiel Cumpleaños del abuelo Acá lo vemos al guaycito Inflando globo Recatate, guaito Recatate Recatate, guay Mi hermana ahí con el novio Está dándose unos besos Ezequiel, Ezequiel Está como videoclip Mirá, mirá Va, va, va Dale, da una mano Da una mano Una palabra Da una mano Una palabra Acá Una palabra, eh Mi hermano Una palabra Plano a la boca tenés, eh Hacé algo, Ezequiel Tomado Ahí lo ven a mi hermano Para que la pago ¿Se puede saber Qué me están ocultando ustedes? Vamos Hablen Nada, Marto Nada Nada Eñaki Decíselo Me parece que sea vivo ¿Sea vivo? ¿Qué? Bueno, está bien Te lo voy a decir yo Mira, Martu Nosotros nos permitimos Invitarte a tu fiesta A Norberto la Colorado Ve que tengo razón Ustedes son dos locas perdidas Pero es que ella quería verte Nada Si antes no tenía ganas de ir Ahora menos No Sí Si ustedes quieren ir al restaurante Chicos Háganlo Conmigo No cuente Che, Seque ¿Qué? ¿Cómo quedó todo? Decime La verdad Piola ¿Sí? Más que piola Soga, loco Vos no sabés El feliz cumpleaños está parejo ¿Entendés? Todos los colores Ahí, ¿entendés? Combinado ¿Qué bueno? ¿Entendés? No Corte Me subo al bondi, loco Te digo El abuelo se va a emocionar Qué bueno Qué bueno, sé qué Eh, qué haces, loco Pará, pará Que lo voy a filmar a este guacho Bueno, bueno, bueno ¿Cómo la ve, loco El cumpleaños del abuelo, eh? Seque, Seque, Seque Pará, pará Dame una mano, loco Este chabón Este chabón se estaba trazando Otra mina en el boliche ¿Entendés? Se la estaba trazando Y ahora está con ella Es su encaradura, loco Lo quiero matar Pero ayudame No te enrosqué, loco No va a ningún lado Con la violencia, papá Por ahí no te saluda Porque no te vio Te la va a cagar, Seque Como es como nuestra hermana ¿Viste? Loco, si vos te envenenás Te agarras y de Y te envenenás la sangre Y después te tengo que llevar ¿Eh? Regatáte, Rayan Hola ¿Qué haces, Monchi? ¿Cómo? No, 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 no No, no, no Puede ser ¿Qué pasó? El abuelo no quería comer Con los muchachos ¿Qué? Ay, no te la puedo Monchi Está todo preparado acá No, escuchame bien Lo que te digo Traelo a mi abuelo Como sea Piensa en algo Pero ya Angelito, no se te hace tarde ¿A vos? Vísteme despacio Que estoy apurado Sí, bueno, pero Sí, lo que pasa Es que tus ojales Son cada vez más chicas Nos llaman todo Perdón Seré curioso ¿Qué te importa Vos si se hace tarde, no? Si vos no vas a venir ¿Y? ¿Y qué? ¿Para qué me insistís? Yo no dije nada Mirame ¿Qué? No me digas ¿Qué? Andás con ganas de venir Yo no dije nada Dejate de embromar Angelito, dale, andá Tomatela Que es tarde, dale Pensá, un cachito Tomatela Fierro Dale, bola al bobo Se te hace tarde Dale, bola al bobo Y dale una alegría Al viejo, loco Dale ¿Venís? Tomatela ¿Vas a venir? Diez años Te quité Diez años Gracias Ni Miguelito Romano Tienes un malo Don Martín Gracias ¿El señor Martín Fierro? Sí, soy yo Me va a tener que acompañar ¿Por qué? Si yo no hice nada malo Su hijo ¿Angelito? Sí ¿Y qué hizo? Le van a informar en el lugar de los hechos Ay, que no, perdóname Es Angelito, es mi hijo menor Es un cabeza freja Decí que yo soy amigo de la mujer del comisario Pero si no, hasta ahora estaría en Villa de Boto Este Perdóname Todo bien, todo bien Todo bien Fuimos juntos Sí, sí ¿Desde cuándo la policía usa zapatillas? Desde que no da el presupuesto, señora Y circule, circule Si no quiere ir adentro, usted también Bueno, va ¿Qué habrá hecho Angelito esta vez? Oh, Dios ¿Este es el lugar? Este es el lugar Sí, pero esto tiene más olor al restaurante Bueno, es el lugar de los hechos Sí, pero ¿de dónde está mi hijo? Yo se lo traigo Usted quédese acá, no se muevan No, no, yo Yo se lo traigo Chicos, chicos, todo suyo Un, dos, tres Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla Martín Yo que los cumpla feliz Que los cumpla nada Les dije que no quería venir ¿Y por ellos tampoco? Acá Traigo una historia perdida La encontré por la vida Y la dote en mi canción Llevo un tatuaje en el alma Que recuerda tu cara Como nadie la vio Oh, 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 oh Lágrimas de sal llegan desde el mar, malditas lágrimas ya no vuelven nunca más. Tengo en mi casa un desierto, entre la arena y el viento, un espejismo de todo nuestro amor. Busco quien cure la herida, que dejó tu partida, que encendió mi dolor. Lágrimas de sal llegan desde el mar, desnudes lágrimas vuelven hacia el masajal. Lágrimas de sal llegan desde el mar, malditas lágrimas ya no vuelven nunca más. ¡Muchas gracias! Es lo que usted se merece, don Martín ¿Y fiel? No vino, ya lo conoce Angelito tampoco No, no, sí, Angelito debe estar por llegar Ojalá que no esté preso, Dios Tiene que pedir tres deseos Aunque no me lo diga uno, me lo puedo imaginar ¡Vamos, que se quema! Ánimo, tengo que darme ánimo Ánimo, todo va a salir bien Ánimo Ánimo Ahí está Ahí está No Que sea lo que Dios quiera Blujita Haceme tuya de una vez Rita La verdad que fue una sorpresa que hayas venido Acá estoy perfecto Digo que fue una sorpresa que hayas venido Sí, igual, vine por Lucho No, vine por Lucho Y por su abuelo también Y mi abuelo es un fenómeno Juan, bailá, dale Pará, ¿con quién crees que baile? Con ella Está buenísima la fiesta, bailen, chicos ¿Bailamos? Tengo el bastón Sí, está mejor entre los estilos También, dale Jojord ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! No me lo hagas jugar, Karen. ¿Quién bailo? Yo, conmigo. Juan, acá. Ah, hermosa, hola. ¿Todo bien? ¿Cómo la está pasando? Muy bien. Cuanto me alegro, don Martín. Gracias. ¿Quién está? Feliz cumpleaños, papá. ¡Ajelito! ¿Cómo te diste cuenta que era yo? No. Ay, por Dios. ¿Por qué, Angelito, le trajiste algún regalo a tu papá? No, 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 no. Dejá, no, no, no. Decí que no llegaba. Corrí como un animal, en serio. Para traerte el mejor regalo de tu vida, papi. A ver, ¿cuál es? Date vuelta. Mirá, allá arriba. ¿Qué pasa? Está bajando la pantalla, no sé, en un video. ¡Es tu papá! ¡Es tu papá! ¿Qué? ¿Qué? Escuchá, escuchá. Sin querer, le escuché decir que no quería morirse sin tener un cumpleaños suyo con toda la familia alrededor. No es un capricho no estar en los cumpleaños suyos. Entre ustedes y yo sabemos que tenemos mucho para hablar. Algún día lo haremos, no lo sé. No voy porque, bueno, por eso, pero también quiero rescatar y decirle a mis hijos que tengo cosas buenas que viví cuando chico. A mí me encantaba barrerle la peluquería y contarle todos los pelos de sus clientes. Yo sentía mucha alegría verlo laburar y deseaba que volviera a casa para que me abrace. Lo que pasa que cuando vi a la vieja sufrir, llorar por una decisión suya, hacia usted, se pudrió todo. Pero bueno, de alguna manera quiero estar ahí en su cumpleaños antes de que tire la pata. Que quede claro que yo lo quise. Que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Don Fierro. Quiero que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Feli. Que lo cumpla Feli. La vida para celebrarla Para agradecerle siempre Y para perdonar Para ofrecer un abrazo Cuando te hace falta Allí están los importantes Los de fierro de verdad Esos que se quedan a ser telaguante Esos que te extrañan cuando los te vas Esos que llevas adentro Corren por tu sangre Los que están desde el principio